Saludos desde la Escuela de Negocios del Instituto ISMAC, estamos muy contentos de haber hecho el estudio cualitativo y cuantitativo para la renovación de la imagen del GAD de Yaruki, un estudio que tomó aproximadamente cuatro meses y en donde de la parte funcional al emocional y filosófico logramos entender el ADN de Yaruki, de su pueblo, de la marca, de justamente sus iconos y lo transmitimos a esta imagen que la ven ahora, así que estamos muy contentos y seguimos aportando a la comunidad y seguimos conectando, somos ISMAC. Hola, te saluda el Magister Dennis Calvache, rector del Instituto Tecnológico Universitario ISMAC y el día de hoy hemos renovado la marca, la nueva cara del GAD de Yaruki y este es un proyecto que nosotros hacemos a través de nuestra carrera de marketing y todos nuestros estudiantes, la verdad es que han realizado un trabajo excepcional, confiamos siempre en eso, en poder trasladar esos conocimientos a nuestra parroquia, en este caso al GAD de Yaruki, así que les agradezco por su buena predisposición y un saludo a toda la comunidad y a la gloriosa parroquia Yaruki. Buenas tardes, un agradecimiento a quienes forman parte de la familia ISMAC, el día de hoy muy contentos, una alegría que nos han traído a nuestra parroquia, nosotros hoy tenemos aquí nuestra marca Yaruki, la nueva marca, la que nos posicionará para identificarnos dentro de nuestra realidad. Vuelvo y repito, el agradecimiento ISMAC por este trabajo excelente que hemos venido realizando desde hace ocho meses. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.